Todo el mundo habla de lo bien que está en el amor me han presentado. No grabes nada, no grabes nada, no grabes nada. El talento no se maquilla. El talento no se maquilla. Que rezo te graba todo, te ven que graba todo. Acá la lavada vino, que caladura para mí. No, sos diosa, sos diosa. Vino, que caladura para mí. Una sorpresa. No, basta de hablar bien de mí. No, de mí. Me voy a hacer un piso. ¿La frené? Sí. Dije, no hablimos de ella. No, 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 no. No tienes una sorpresa. No, no, no. No tienes cara lavada. No tienes cara lavada. No tienes cara lavada. Con cara sucia se puede, con cara lavada no. No, no. Basta. Basta que estoy con cara... ¿No sabés que está con cara lavada? Decile. Deja de grabar, te lo quiero, por favor. Decile. Un abrazo. Ay, cierto. Basta de filmar. Basta. Basta. Basta de filmar. ¿Qué es esto? Espero que sea un cibernético. No sé, no sé. Esto es bullying. Te va enojada, Andrea Polita. Basta. 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 Basta.